¡Muy buenas gente! ¿Qué tal están? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Dadmachi. En esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir celas. Todas las formas de conseguir celas, que básicamente son los diamantes con los que sumoneamos en el Gachapon. Porque he visto muchos comentarios que me han dicho cómo tengo tantos celas, no gasto, de dónde consigo. Bueno, aparte de que no estoy gastando, no estoy sumoneando en los banners actuales. Entonces, intento hacer todo lo posible siempre para conseguir diariamente las celas que se tienen disponibles a diario. Así que bueno, les voy a explicar todas las formas que hay. Vamos a comenzar por algo básico, por algo que deberían hacer todos los días. Nebian se conectan. Y es abrir la tienda. Y hay una oferta acá en Packs, que es el Daily Free Pack. Este Daily Free Pack nos da, creo que son 10 celas y 6 materiales y un par de moneditas. Así que bueno, todos los días tienen este pack completamente gratuito. Les va a aparecer siempre acá arriba primero. Entonces se conectan, abren la tienda rapidito y agarran ese Free Pack. Así que bueno, esa es la primera cosa que les quería decir. Algo fácil, rápido y que lo pueden hacer en menos de un segundo. Segunda cosa que tenemos que hacer para conseguir celas totalmente gratis. Historia. Es muy fácil. Todas las misiones de historia, prácticamente creo que todas, siempre la primera vez que la hacemos, nos dan celas. Esta nos da 30, esta nos da 30, estos episodios también nos da 30. Cualquiera que veamos nos da 30. 30, 30, 30. Todas las misiones, ya sea en normal, en difícil nos dan 100. Y en muy difícil, bueno, no nos dan celas, pero nos dan este pendiente que es importantísimo. Bueno, esta piedra, no pendiente. Entonces, misiones en normal y misiones en difícil siempre, siempre, siempre nos van a dar celas. Así que es muy importante ir avanzando en la historia. En cualquier capítulo, todos nos dan celas. Siempre, únicamente, la primera vez que pasamos la misión. Segunda cosa muy importante que hay que hacer a diario. Y es en el pase. Misiones diarias del pase. Complétenlas, son muy fáciles, son muy rápidas. Y dirán, acá no veo celas, acá no me dan celas. En las misiones de temporada tampoco me dan celas, pero no. Esto básicamente nos da la moneda que hace que subamos de nivel el pase. Y acá en el pase hay muchos niveles. Del gratuito. Que nos dan celas. No hay necesidad de comprar el pase. Como ven, en el pase pago no dan celas, no dan cristales. Siempre dan en el pase gratuito. Así que es otra forma muy, pero muy fácil de conseguir celas. Y es algo que se hace a diario, facilito. Vienen las diarias. Hacen las misiones. Suben dos niveles. Dos, tres niveles. También van a terminar siendo de la temporada tarde o temprano. Así que ahí están. Eso como tercera cosa. Muy fácil para conseguir celas. Cuarta cosa. Muy fácil para conseguir celas que hay que hacer a diario. Las misiones diarias. Misiones diarias que al hacer cuatro y al hacer seis. Nos van a estar dando diez y veinte celas. Así que acá tenemos otras treinta celas. Muy facilitas. Muy rápidas de conseguir. Misiones que hay que hacer todos los días. Y bueno, en las semanales no nos dan celas. Ah, sí, nos dan celas. Habrá que hacer cuatro misiones. Pensé que en las semanas no había. Luego, como ven acá. Diarias, treinta celas por día. Semanales, cien celas por semana. Estas free también. Acá nos dan muchas, muchas celas. Esto básicamente son como logros. Como misiones que van a estar ahí. Que no tienen caducación. Como ven, primera nos dice logrear veinte días. Yo voy dieciocho. En dos días me van a dar otras treinta celas. Subir a nivel veintinueve de aventurero. Soy veintiocho. Subo un nivel más. Otras treinta celas. Y como ven, acá hay muchísima, 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 muchísima cantidad de celas. Creo que todos los niveles dan celas prácticamente. Así que vean, vean todas las celas que yo conseguí solamente de estas misiones. ¿Ven? Y todo esto, yo no estoy gastando. Vean toda la cantidad de celas que hay. Ahí se puede llegar a ver si ponen un poquito de pausa. En este episodio, ahora lo voy a explicar más a detalle. Así que vamos al siguiente punto. Que creo que es el quinto. Quinto o sexta forma de conseguir celas. Que es con la afinidad de los personajes. Algo muy importante y que muy poca gente le presta atención. Es la afinidad de los personajes. Como ven, yo tengo a Abel en nivel 26 de afinidad. Acá, como verán, ya conseguí celas por acá. Más celas por acá abajo. Más celas por acá abajo. Y también estas misiones que se ven así. Estas de nivel 10. Estas también nos dan celas. Que básicamente es esto. Cada uno de estos también nos da celas. ¿Cómo se sube la afinidad? Muy fácil. Vienen, como hice al principio. Donde dice, mis characters. Van al personaje que le quieran subir la afinidad. No solo nos dan celas. También nos sube las estadísticas de los personajes. Eso es muy importante. Como ven, acá me dan, por poner un ejemplo, 10 de vitalidad. Por subir simplemente la afinidad. Así que bueno. Van a cualquier personaje. Van a regalos. Y le dan regalos. Sin más. Bueno, en este no voy a llegar a subir. Pero para darles un ejemplo. Alguien que tenga... Este quizás lo puedo llegar a subir. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a subir. Ahí está. Subió un nivel de afinidad. Y más 10 de vitalidad. En este nivel no nos toca celas. Pero en los próximos nos tocarían, acá en el 15, más celas gratis. En el 20, otras celas. Así que bueno. Esas otras las formas de conseguir celas gratis. Eso que ven ahí. Donde les estaba mostrando recién. Que es esto. No les va a dar las celas directamente desde acá. Sino a donde los va a mandar. Es en misión. Bueno, acá completé una semanal. Pero eso da un poco igual. Y acá. Esto de episodio. Como ven. Los que yo completé. Que eran esas mini historias. Que nos muestran ahí al subir la afinidad. Nos dan celas. Que son todas estas que tenemos que completar. Son las que yo ya hice. Y tengo todo esto todavía por conseguir. Así que acá. Muchísimas, muchísimas celas gratis. Que quedan. Otra forma que posiblemente sea la más lenta. Pero una forma media segura también de conseguir celas. No sé si es un reinicio semanal o mensual. Pero anda más o menos por ahí. Y es en la arena. Muy importante subir en la arena. Yo ahora mismo estoy platino 3. Voy a ver si antes del reset logro llegar a diamante. Está difícil. Realmente está difícil. Hay muchísima gente muy leviada. Y bueno. Acá. En la parte que de arriba a derecha. Donde dice reward. Vamos a ver. Que esto se reinicia. En esta ocasión. El 17 de septiembre. Y yo. Al estar. En platino 3. Me estarían dando 300 celas. Si están en diamante. Le estarían dando 400. Si están en maestro 500. Si son héroes. Dependiendo del ranking. Les pueden llegar a estar dando 1000. Si son el top 1. En plata. Ya aseguran 100. En bronce 50. Y así. Va aumentando. Yo de momento en platino. 300 celas. Que me van a dar. El día del reinicio. Otra forma de conseguir celas. Acá en el ranking. Por llegar. Por primera vez. A cada división. Nos van a estar dando celas. Al ser bronce. Cuando subamos. A bronce 2. Nos darán 100. A bronce 1. Nos darán otro 100. A plata 3. Nos darán 150. Así en todos los niveles de plata. En los niveles de oro. 200. Y en los niveles de platino. 250. Como ven. Que yo soy platino 3. La primera vez que llegué hasta acá. Me dan 250. Cuando. Se hace el reinicio. El día 17 de septiembre. Nos van a bajar. A mí. La vez pasada. Me bajaron de platino. No creo que hasta plata. Y por volver a subir hasta acá. No nos van a volver a dar todo esto. Esto solamente es la primera vez que se llega al rango. De la misma forma. Es en la otra arena. En la Magic Stone. También tenemos exactamente lo mismo. Yo acá. Bueno. Estoy bronce. Prácticamente no he jugado esto. Pero acá. También. Esto se reiniciaría el 30 de septiembre. Y dependiendo el rango. También van a dárselas. Acá. Muchas más que en el anterior. Pero este es un poquito más tardío. Más complicado. Más lento. No aburrido. Pero quizás a uno que otro le termine cansando. Y también. Tiene recompensa de primera vez en el rango. Como ven. Yo que soy bronce. Estas dos ya las conseguí. Pero vamos a tener. Después. El de plata. El de oro. El de platino. Siempre que lleguen. Por primera vez. Y solo por primera vez. Repito. A estos rangos. Van a conseguir celas. Así que bueno. Esas fueron. Las siete creo. Siete. Ocho formas. Nueve. De conseguir celas. Por eso es que yo tengo. Actualmente. Diecisiete mil. Ochocientas cuarenta celas. También es verdad que no estoy gastando. Pero. Vamos ya a traer. Posiblemente en los próximos banners. Algún videito de Summons. Pero bueno. Recuerden. Hacer todas las diarias. Subir la afinidad. Avanzar en la historia. Subir en el ranking. Hacer. Las misiones. Del pase. Comprar. El pack gratuito. De la tienda. Diariamente. Y bueno. Esas. Si no me equivoco. Y si no me olvide de nombrar ninguna. Son todas las formas de conseguir celas. Diamantes. Cristales. Como le digan. El nombre del juego son celas. Pero bueno. Diamantes cristales. Es exactamente lo mismo. Así que bueno. Espero que les haya servido. Que les haya. Hecho. Un buen video. De cómo conseguir celas. Diariamente. Semanalmente. Mensualmente. Así pueden conseguir sus personajes favoritos. Y bueno. Si les gustó el video. Ya saben que pueden darle like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Que se agradece muchísimo. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.